¿Qué tal? Estamos acá en fin de semana largo de cuatro días y como siempre trabajamos mucho, uno dice, bueno, el fin de semana no vamos a hacer nada, no vamos a tirar en la cama, vamos a salir, qué sé yo, pero a mí también me gusta hacer alguna vez alguna cosita. Y la otra vez estuve mirando un Crankme interesante que tiene un driver y que está bastante bueno y que se aprende muchas cosas y que lo pusieron en la lista en Cranklatinos y nadie lo intentó, nadie pudo, no sé, la gente no se puso con eso y yo me puse a mirarlo y la verdad que está entretenido. Entonces lo voy a tratar de, bueno, ya lo solucioné esos días, pero bueno, voy a ver si me acuerdo cómo lo hice porque la verdad que fue hace un poquito de tiempo. Bueno, acá está la página de Crankme, en el GitHub la página de Micron, que es el autor, que está, la verdad que se pasó porque está bueno, y bueno, barra Crankme y acá está el ejecutable normal y el driver, ¿no? El ejecutable, que es de 32 bits y el driver que es de 64 bits, ¿no es cierto? Bueno, para instalarlo, primero hay que deshabilitar las firmas, recuerden, arrancar Windows en non-signed driver loading mode, bueno, el que no sabe cómo se hace eso, lo muestro fácil, van a, donde dice recovery o recuperación en los settings de Windows y van a arranque avanzado o advanced en startup, hacen restart y ahí le va a aparecer en la pantalla celeste que dice trouble shot o resolución de problemas, van a advanced option y ahí salen las opciones de arranque o startup settings y ahí le van a salir que en estas startup settings van a tener estas opciones para cambiar y cuando llegan ahí, ven que están las opciones y apretando 7, ¿ven? Disable driver signature enforcement o disabilitar la firma de driver, no sé cómo diría en castellano, y con eso ya arrancan la máquina. Si lo tratan de instalar antes de hacer esto, le va a tirar error y le va a decir que no, que no se puede decir. Bueno, una vez que ya tenemos, esto siempre hay que hacerlo en una máquina virtual, se sabe, no vamos a trabajar en la máquina nuestra directamente, aparte porque si quisiéramos devaguearlo en kernel tendríamos que usar una máquina virtual, pero yo no lo voy a devaguear, o por lo menos pienso que no, si necesito lo daré, pero voy a tratar de hacerlo estáticamente para ver, para aprender y para practicar un poquito. Bueno, el driver se carga con el comando que dice ahí, que lo acabamos de mostrar, ahora yo ya lo tengo cargado porque ya lo hice, lo cargué recién, pero bueno, es este comando largo, lo que tiene que tener cuidado es que, por ejemplo, type igual tiene que ir pegado, start igual tiene que ir pegado, y pinpad tiene que ir pegado, entonces, o sea, acá no hay que dejar espacio, acá no hay que dejar espacio, y acá no hay que dejar, o sea, todos los argumentos estos tienen que estar con el signo igual pegado, y el pad no tiene que tener espacios, o si no, comillas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando lo cargue ahora me va a decir que ya está cargado, ¿cierto? Si yo lo vuelvo a ejecutar, acá de la ventana de una consola de administrador, vamos a ver que, voy a poner esto, y le voy a poner el pad donde está el driver, un minutito ahí, este es el pad, lo pongo con comillas porque tiene espacio, y después le pongo el nombre del driver, ¿no? cmd, el nombre este, bueno, lo ponemos acá, entonces lo copiamos, como yo trato de hacer todo con el mouse porque tengo problemas para agacharme, entonces lo hago así, no trato de no tipearlo de más. Bueno, entonces lo ejecutamos, vemos que dice que ya falló porque ya existe, bueno, si no, la primera vez que lo hagan, si ya deshabilitaron la carga de driver, no le va a salir esto, le va a decir, bueno, ya está cargado. Y después para arrancarlo, está el otro comando, perdón, que está acá, este start o stop para arrancarlo y pararlo, ¿no es cierto? Si yo no pongo start y corro el ejecutable directamente sin estar el driver cargado, acá vemos que pongo cmd, en la carpeta, esto no es una consola administradora, es una consola normal, pongo cmd, y en la carpeta está new folder, estoy ahí, y si lo ejecuto me dice driver not live, pero si yo arranco el driver con start crack me, me dice que está corriendo, running, y ahora lo corro, y ven que ahora sí, se ponga el siguiente código, pone cualquier cosa y me dice keep trying. O sea, la idea es hacer un keygen, no parchar ni nada, entender cómo funciona, lo cual está lindo, y bueno, con eso ya lo tenemos instalado, y tenemos el driver instalado y podemos probar. Bueno, seguimos despacito, total, esto lo vamos haciendo poco a poco. Lo otro que le quería decir es que en la máquina traten de poner que muestre todos los archivos, los archivos ocultos y todo, porque ahora después le voy a mostrar una cosita que esto le va a servir, y que saquen todas las tildes, esta de high, protect, todas las tildes de high, esta high de anti-drive, high de extension for now, free to type, high, folder, merge conflict, y high protect, todos los cuatro high, o ocultar, en castellano, y poner show acá, para que se vean todos los archivos. Bueno, como vimos, acá tenemos el, o sea, ya tenemos corriendo en la consola de administrador, le dimos start, y corrió, y está running, y acá, cada vez que le damos, por supuesto, no está a decir que sigan probando, porque nada que ver. Bueno, ahora vamos a empezar a ver qué hace el driver, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo mostré en los videos, que a veces está buena, es que uno, yo tengo un archivito que tiene todas las estructuras más importantes, pero hay otra forma de hacerlo, sin necesidad de tener guardadas las estructuras, ni nada. Esta es otra forma que le voy a mostrar, que es un poquito más lenta, pero quizás más precisa, y tiene más cantidad de cosas, y, o sea, tiene más cantidad de estructuras, o sea, cuesta un poquito más hacerla, pero les va a servir, porque muchos por ahí no tienen el archivo de las estructuras mío, y esto lo puede hacer cualquiera. Entonces vamos a System32, a Windows System32, y buscamos ahí, en el TOS, en el TOS kernel, vamos a ver ahí, que ahí está, en el TOS kernel exe, por supuesto, si no ponen las tildes como les dije, por ahí no lo ven, así que lo copian de acá, en el TOS kernel exe, es un exe, lo copian a la máquina principal, y en la máquina principal lo abren, este TOS kernel exe que copié de ahí, lo tengo acá, voy a poner acá, o el fillet, y van a ver que por acá está el TOS kernel exe, bueno, no sé dónde estaba, pero está por ahí, a ver, ahora lo vamos a buscar, en algún lado lo puse, acá debe estar adentro, no, bueno, bueno, lo copio, lo tengo que copiar, porque no me, a ver dónde estaba, si acá tiene que estar el fillet recent, ah, bueno, lo copié en otro lado, lo vamos a copiar ahí, porque está mejor, vamos a ir de vuelta al target, esto es todo así, digamos, sin preparar, lo estoy haciendo todo sin preparar, así que tengan paciencia, o sea, ahora tengo que copiar este archivo, bueno, espero un minutito que lo copio, bueno, ahí se copia, el clic derecho copia, y voy a la carpeta donde tengo las cosas, ahí del Crack Me, y lo pego acá, lo que pasa es que acá, todo está lento, esta máquina, por eso a veces tengo que pausar, uy, lentísimo, pero bueno, vamos a tener paciencia, bueno, acá lo copié, donde está la carpeta, en la máquina principal, de los Crack Me, y todo, y lo voy a abrir, en el Ida, lo vamos a abrir acá, en el Ida, vamos a ir a esa carpeta, y lo vamos a abrir, vamos a ver que está por acá, en estos kernels, va a tardar un ratito, y eso va a hacer que se bajen los símbolos, que eso es lo que nos importa, no nos importa, tal vez que ahí está, acá, es donde se bajan los símbolos, acá tenemos que buscar, después que K termine, vamos a buscar estos símbolos que cargó, en el Ida, y lo vamos a cargar en el otro, o sea, podríamos hacer también, hay mucha gente que hace esto, después va a View a Local Types, acá, View, Local Types, Opes, View, Local Types, copia todos, los símbolos, todas las estructuras, todo lo que hay acá, los tipos, le controla y después lo pega en el otro, o lo exporta acá con el archivo, pero también hay otra forma que también está buena, que nosotros vamos a ir directamente a cargar el PDB este, lo vamos a cargar en el otro, en uno donde tengamos abierto el driver, vemos que esto ya está, no me importa que después tarde un montón, se lo cierro, porque ya tengo el pad, lo que yo quiero es que se descargue el PDB, vemos que se descargó el PDB correspondiente a este, en estos kernels, que es el que tiene todas las estructuras, y después que ya se cargó, lo cierro. Por supuesto, hago una copia del driver, aquí en, en, acá, hacemos una copia del driver, en, en el principal, este, smd64.js, hacemos una copia, y vemos que si vamos a local type, no tiene ningún tipo, entonces, ¿cómo hacemos para importar todos los tipos, que tenía el ntos kernel, que sé que tiene las estructuras importantes? Bueno, vamos a file, load file, pdb file, entonces, vamos a buscar el pdb, acá input, ponemos acá, todo el pad que copiamos, y le decimos que la copia, que se llama, ahí no, vamos a ponerlo más adelante, porque ahí seguramente debe estar, ver que estas son las funciones, estas son las direcciones del, del driver nuestro, que nosotros queremos copiar, como otra cosa, otro módulo, entonces lo vamos a poner, que se llave, tres, ahí ponemos un tres, que lo copie en otro lado, entonces ahí, no importa, y por supuesto, porque es otra cosa, entonces lo va a cargar ahí, esto no lo va a tocar, vemos que ahí lo va a cargar, y ahora vamos a local type, y tenemos todos los tipos de, ntos acá, correctos, vemos que están todos, y no importa el código, ni nada, porque lo que nosotros queremos, son los tipos, no nos importa nada el código, entonces vemos acá, por ejemplo, si hacemos control F, ponemos IRP, IRP, ando medio, vemos que acá está IRP, por ejemplo, las estructuras que usamos, es otra forma, de cargar las estructuras, ya directamente en IDA, y tener todas, las de ntos kernel, eso está bueno, porque muchas veces, nosotros tenemos un archivito, con cierta cantidad de estructuras, y por ahí hay alguna otra, que nosotros necesitamos, como en este caso, bueno, entonces vamos a ver, vamos a empezar a reversiar el driver, a ver que hace, acá estáticamente, vemos que tiene el driver entry, que es esta función, driver entry, que es donde arranca, y vemos que acá, SX, es el primer argumento, RCX, recuerden que los argumentos son 64 bits, o sea, acá tenemos el driver de 64 bits, y, porque tiene que ser 64 bits, porque el sistema es de 64 bits, y el crack me, es de 32 bits, bueno, como sabemos, en 64 bits, los argumentos son, el primer argumento es RCX, después viene RDX, el segundo, R8, el tercero, R9, y después por stack, o sea, que este sería el primer argumento, este driver object, que es este, del tipo, P driver object, o directamente, para buscarlo, lo tenemos que encontrar, como driver object, entonces, si nosotros hacemos de compilar, apretamos F5, el que tiene la versión, pro, digamos, la versión paga, vemos que ya nos dice, o sea, ahí lo ponemos que se sincronice, vemos que, ya me dice que, estas dos líneas que están en verde, porque cuando yo marco, se marcan las líneas en verde, que corresponden a este código, vemos que, me dice, driver object, driver unload, o sea, que ahí está guardando, en el campo driver unload, de driver object, está guardando, esta dirección, que es esta dirección, que está acá, vemos que lee la dirección, y la guarda ahí, acá podemos hacer T, y ahora que tenemos la, igual, hay algunas que vamos a tener que, sincronizarlas, ven, IRP, synchronize, las que no nos aparezcan ahí, las tenemos que sincronizar, y o stack location, bueno, stack, algunas las vamos a tener que, igual no las vamos a usar, pero bueno, si necesitáramos, están acá, pero, por supuesto, hay que sincronizarlas, y o stack location, ven acá, las que siempre se usan, sincronizar, igual acá aparecen, en el de compilado, aparecen igual, aunque no estén sincronizadas, pero si las necesitas, ubicar acá en el código, en el ensamblado, tenés que sincronizarlas, apretás T, y ahí tenés driver object, que es el primer argumento, que era RCX, driver object, elegimos ahí, la estructura que corresponde a RCX, que es driver object, y vemos que corresponde al campo, driver unload, sabemos que driver object, tiene esas funciones, que, digamos, cuando el driver se cargue, cuando el driver haga cierta cosa, acá, en el inicio, el driver, tiene que setear las funciones, que van a, va a saltar a esa función, en este caso, va a saltar, cuando haga driver unload, va a saltar a esta función, ¿ven? Entonces yo le puedo poner acá, en este caso, como tengo el machete, del que hice antes, porque lo tengo acá, porque nadie se acuerda de todo en la vida, la vez pasada, le puse, en el driver entry, le puse, directamente, el driver unload, la dirección driver unload, me copio del machete, y, bueno, entonces le pongo acá, lo renombro, y le pongo driver unload, entonces acá, también, vamos a tener que ponerle, driver unload, ven que ya, una vez que se, digamos, una vez que, hago un par de cosas, enseguida el nombre, se actualiza solo, si no, lo actualizo en el momento, bueno, o sea, que el tipo, entonces, cuando se descargue el driver, va a llamar a esta función, y mientras, acá, en el mismo arranque el driver, esto es cuando arranca el driver, cuando estamos haciendo ese start, llama a esta función, ¿no? entonces, podemos ponerle, como le puse en el otro, a esta función, le vamos a poner un nombre, que es, como se me ocurre a mí, vamos a ponerle, from driver entry, porque viene del driver entry, ¿no? from, por acá está, from entry, ahí está, from entry, entonces, le ponemos from entry, porque viene de la entrada, o sea, cuando arranca, llama acá, y acá viene la parte, la papa, ¿no? acá viene la papita, que es la parte que nos importa, que es lo que hace, lo único que hace el driver, es este código, que es lo que tenemos que entender, porque después, vamos a ver que, esta otra función, driver unload, el que descargaba, que estaba acá, está un poco tapado, por aquí, está, driver unload, vemos que lo único que hace, es llamar a esta función, que no tiene, es esta 1064, que podemos ponerle, también, un nombre, reload, rename, le vamos a poner, from entry, le vamos a poner, from unload, entonces, esta es from unload, o sea, que todas las funciones, están ya renombradas, esta llama, cuando se descarga, llama acá, y cuando se carga, llama a from entry, o sea, que están todas las funciones, renombradas, bueno, ahora tenemos que ver, que es lo que hace el driver, porque el driver, arranca, y ahí hace unos cambios, y según los cambios, que hace, el, el, crank me, desde user, ese cm, dice, bueno, esto está cargado el driver, o no está cargado el driver, como sabe, el, 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 el ejecutable ese, que el driver está cargado, o no, bueno, vamos a ver, bueno, lo primero, lo primero que tenemos que ver, es, esta función, que es, set system affinity thread, que le pasa con el argumento 1, es una función que tiene un solo, acá vemos en el, en el descompilado, que tiene un solo argumento, y es 1, ¿no? el valor 1, que lo pasa por rcx, entonces tenemos que ver, qué es lo que hace, vamos a, al, al browser, y, y buscamos, que es set system affinity thread, y dice que, setea la afinidad, para el current thread, bueno, eh, entonces, eh, vamos a ver, qué es este k affinity, dice, es una variable, que especifica, el nuevo system affinity, para el current thread, vamos a ir acá, que es el argumento, ese 1, qué le pasa, y ahí vamos a ver, vamos a ver qué dice, que es, es un valor de 32 bits, en las versiones de Windows 32 bits, y 64 bits, para las versiones de 64 bits, contiene, si el, si hay una cantidad de N, lógica al proceso, los procesadores, son numerados de 0 a N-1, el procesador número Y, es presentado por el bit Y, o sea que, el procesador número 1, es el bit 1, el procesador número 2, es el bit 2, y bueno, entonces, de esa forma, está seteando el procesador, eh, o varios procesadores, porque si vos pones el, el valor, o sea, los bits que vas a, que vas, habilitando, si habilitas el bit 1, y el bit 2, entonces, ese, ese va a, va a usar esos dos procesadores, y el número total, va a ser distinto, no es cierto, no va a ser 1 y 2, vamos, fíjense en la calculadora, tenemos la calculadora de Windows, que, por supuesto, nos ayuda mucho, y si vemos los, los bits, si nosotros ponemos el bit 1, el bit 1 y el bit 2, este es el bit 1, la posición 0 es el bit 1, y este es el bit 2, entonces, vemos que el valor 3 que le pasamos, nos habilitaría el procesador 1 y 2, en este caso, es el valor 1, ¿no es cierto?, que es el bit, el procesador 1, o sea, que eso lo que está haciendo es, bueno, vamos a trabajar con el procesador 1, creo yo, es lo que, me parece que esto, lo que hace es decir, bueno, este thread, va a trabajar con el procesador 1, bueno, eso, no es lo más importante, pero, si tiene cierta importancia, porque después vemos que, vamos a ver que el ejecutable, también, trabaja con el procesador 1, bueno, después, acá viene la parte importante, la instrucción SGDT, que es una de las cosas importantes, vamos a buscarla, un minutito mientras la busco, bueno, acabamos de ver entonces, que la, la instrucción que queremos mirar ahora, es, esta SGDT, no es cierto, la que está acá, y lo que hace esta SGDT, si buscamos por ahí, vamos a ver, acá lo tenemos, SGDT, en este caso, guarda, la SGDT, o Global Table Registro, la SGDT, guarda el puntero, SGDTR, que es StoreGDTR, tu M, en realidad me equivocé recién, o sea, este SGDT, guarda este GTTR, que es un, en realidad, si vamos a ver lo que es, GDTR, vamos a darnos cuenta, lo tenemos acá también, en ida, así que, vamos a ir ahí, que es más fácil, vamos a venir acá, y vamos a buscar, entre local type, y por eso está bueno, y por eso está bueno, tener todos los símbolos de, de, en estos kernels, porque eso no estaba, por ejemplo, en mi estructurita, con los símbolos, que más uso, entonces pongo GDTR, y vemos que hay una estructura, especial register, y me dice que ahí adentro, está GDTR, y que es del tipo, Kdescriptor, o sea que ya sabemos, más o menos, buscamos Kdescriptor, acá, y vemos que GDTR, este Kdescriptor, es esta, es un puntero, de, esta base, es la base de la GDT, era el puntero de la GDT, y estos otros, limit y pad, que después vamos a ver, en realidad, yo lo tengo, mejor la estructura acá, o sea, es la misma estructura, la tengo ya, resuelta acá, la puse como GDT, en local types, un poquito más claro, TR, vemos que, es la misma, pero, vemos que, más fácil, el primero, tiene un índice 6, que es el size, y después, bueno, pasa que este es de 32 bits, tiene que ser de 64, acá, un punterito de 64, es el puntero a la tabla GDT, que después ya vamos a ver, pero bueno, igual si utilizamos la que viene de, es la que corresponde, es la que viene esta, Kdescriptor, es la que corresponde, si la usamos, vamos a ver que funciona, vamos a ponerlo así, Kdescriptor, y, lo vamos a poner acá, vamos a abrir acá, y, vamos a poner, que esta, este, o sea, él guarda SGDT, guarda en AR0, y en Anonymous, porque tiene que ser, vemos que acá en la página, decía que el destination, es de 48 bits, o sea que, realmente, tiene que, abarca las dos, las dos variables, pasa que acá, Ida no lo detectó, y está tomando como dos variables separadas, o sea, una, es este AR0, y la otra, es este Anonymous0, que ya vamos a ver, pero nosotros, podemos hacer una sola variable, vamos acá, y podemos hacer, acá vamos a poner, struct bar, y le buscamos la variable, a ver si está, tenemos que sincronizarla primero, acá, synchronize, y entonces, ahora la vamos a sincronizar, y vemos acá, struct bar, o sea, para que la variable, sea de un tipo específico, vamos acá, control F, y, ponemos cada descriptor, y vemos que, lo convertimos en estructura, y entonces ya, nos dice que AR0, que le vamos a poner el nombre, gdtr, gd, o al revés, gdtr, es del tipo k descriptor, entonces vemos que, acá, en realidad, está guardando todo, en la varía, en el pad, sería el primer, el primer byte de la estructura, o sea, que está guardando, acá está guardando todo, en gdtr, y acá después, le de distintas cosas, vamos a ver, no es cierto, bueno, igual me gustó más, con el otro, con el otro, con la otra, con la otra, que tenía yo, porque se ve más claro, ven que acá se ve más claro, este, que tenía de acá, se ve más claro, que es el size, y la base, es mucho más claro, pero bueno, podemos hacerlo, para que sea más claro, la podemos editar, porque no está muy claro, porque el primer, el primer word, es un size, y el otro es la base, por eso tenía, dos argumentos, acá, inclusive, podemos volver, atrás, esto que hicimos, ven, vamos a ir acá, y le vamos a poner, control z, para que quede así, entonces, aunque no lo pongamos, como estructura, podemos cambiarlo, a que este sea size, aunque no sea la estructura, y este sea base, más fácil, sabemos que todo eso, es la estructura, de 64 bits, del registro, sr, gdt, o sea, que ya directamente, guarda, cuando se hace el gdt, guarda, el size, y en esta variable, y la base acá, entonces, ahora vemos que quedó más lindo, como quedó el otro, ¿no es cierto? el otro quedó, y el link, ven la base acá, acá, queda la base, está mejor, así está mejor, de cualquier manera, eso será, la estructura, respeta eso, lo que pasa que, como está, más detallada, me quedan más dos, acá realmente, lo que importa es esto, ¿no es cierto? habría que agarrar, la estructura esta, que tengo yo acá, y editarla bien, por ejemplo, así, esta sería, 64, y esto sería, 64, entonces ahí, si yo la uso, ven, edit, si uso esta, va a quedar bien ahora, vamos a ver que, acá quedó bien, y acá, la puedo usar, en este, size y base, voy acá a local type, la inserto, la pongo, la sincronizo, gttr, la sincronizo, y ahí, ya tenemos, para usarla, bien, ¿no? Entonces ahí va a quedar mejor, en vez de así, directamente, le vamos a ir acá, y vamos a poner que size, sea del tipo, struct bar, que sea del tipo gttr, gttr, y entonces, ahora, va a quedar mejor, va a quedar como una estructura, y acá le ponemos, el nombre directamente, gttr, a ver si quedó bien ahora, más lindo, vemos que ahí sí, quedó gttr size, gttr base, quedó perfecto, y vemos que, corresponde, porque, en este caso, vemos que size, cuando lo mueve individualmente, lo mueve a un word, es un word, es x, y base, cuando lo mueve a un registro, lo mueve a un qword, o sea que, está bien lo que estamos haciendo, bueno, entonces ya tenemos, que guardó ahí la gttr, y la base, es la base de la gt, el que no sabe, lo que es la gt, trate de leer un poquito, acá tenemos, global descriptor table, en la wiki, vemos el global descriptor table, es una estructura, que contiene, información, le dice al cpu, acerca de los segmentos de memoria, esto es lo que hace, de este driver, toquetea los segmentos de memoria, de ciertos descriptor, estas descriptor table, que tiene una lista, de descriptores, y ahí, bueno, vamos a ver, cuál es el que toca, y estaría bueno, también verlo devagueando, pero bueno, a ver, vamos a ver un minutito, si lo puedo devaguear, también, bueno, yo estoy devagueando el kernel, pero más que nada, para mostrar esto, no necesitan hacerlo, simplemente para mostrar un poquito, lo que pasa, con las estructuras, nosotros podemos tranquilamente, ver lo que hace acá, está muy fácil, vemos que, ahora lo vamos a mirar bien, pero, lo que hace es primero, agarrar el size, y lo guarda en esta variable, que le podemos poner, size store, que se yo, le podemos poner cualquier cosa, size store, porque la guarda, ahí, y después, lo que hace, este size store, la guarda ahí, este cx, y vemos que, en la variable, size, después más adelante, o sea, guarda lo que tenía antes, el tamaño que tenía, en este size store, y ahí, en el size, guarda ffff, o sea, reemplaza el valor que tenía, por ffff, después vamos a ver, que cuando haga driver unload, hace lo contrario, driver unload, en esta función, lo que hace, es agarrar el, bueno, acá tenemos lo mismo, estas variables, que son del tipo, vamos a ponerle, structuar, gtr, entonces, ahora los tenemos igual, y vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle, gtr, y entonces, ahora vamos a ver, que en este caso, agarra el size, el del size store, lo levanta, y lo guarda en size, o sea, restorea, como está cuando se descarga el driver, vuelve a dejar todo como estaba antes, siempre del procesador 1, estamos hablando, que él trabaja con el procesador 1, y sobre ese procesador, ahora restaura el size, cuando se va, pero nosotros estamos, todas las cosas, que las trapizondas que hace, cuando sale, la vuelve a, revertear el, el affinity, para que siga trabajando, lo normal, todo, y, para que vuelva al procesador normal, digamos, digamos, para que quede todo como era original, y, guarda el size, que, que, que toco acá, en el, Chrome Entry, ese size, lo, lo guarda, o sea, lo vuelve a restaurar, porque lo había guardado en este size store, el size original, lo guardo en el size store, esto lo podemos ver, si yo agarro y pongo un breakpoint en este, o sea, cuando arranco el driver, puedo pararlo y arrancarlo de vuelta, para ver, porque esto, se ejecuta cuando arranca el driver, o sea, que tengo que pararlo y arrancarlo, para que para acá, entonces le voy a poner, en el winDBG, un breakpoint en esta función, porque, si no, me va a pasar de largo, y no me va a parar, entonces, cuando llame a esta función, a, que set affinity treat, va a parar, voy a poner un breakpoint acá, y después cuando vuelva, voy a estar acá en la, en ese eje de T, voy acá al, al winDBG, y le pongo un breakpoint, BA es un, un breakpoint de ejecución, vamos a ver BL, si lo tomó, vamos a ver si para, si no, probaremos otra cosa, ahí está corriendo, y ahora vamos a hacer, en la máquina original, vamos a hacer, stop y start, y vamos a ver si para, sc, stop, crackme, bueno, en ese caso, para, también ahí, al hacer stop, para ahí, que eso yo no lo quiero, y, vamos de vuelta, cuando haga start, start crackme, vemos que ahí va a parar, entonces ahí paró, en la función esta, que llamó, que set affinity treat, si yo voy a ver acá, en el, en el winDBG, lo podría hacer con el IDA también, pero, hacerlo más sencillo, es para mostrar nada más, vemos que acá, está llamado desde, este, del driver, 10, 10 en el driver, no, desde el inicio, 10, 10, y acá, este, vemos que, si vemos el offset, from entry, claro, lo que pasa, que acá, tenemos que sacarlo, con direcciones, porque es desde el inicio, este es función offset, desde el, principio de la función, entonces, vemos que es, 1000, no, y esto vuelve acá, 10, 10, 10, 10, desde el, desde el, la imagen base, que sabemos que, acá está el imagen base, lo veis, está acá, está 14, está 14 millones, millones, sí, 3, o sea, bueno, esto, 140, y, restándole, restándole, los 14 millones, eso, lo que sea, le queda 10, 10, que es exactamente, a donde va a volver, entonces, bueno, lo que yo hago ahora, o sea, yo quiero volver acá, a la instrucción de CGDT, estoy acá, si me fijo ahí, U, R, IP, ahora estoy en la, en Affinity Tree, ¿no? Entonces, ahora, puedo trasear, veo que voy traseando, hago red, y ya estoy en la, en CGDT, o sea, salí de la, dentro de la función, y estoy en la, en, driver más 10, 10, o sea, en CGDT, y va a guardar, en este caso, bueno, no tiene nombre, SRCP más 30, ahí va a guardar, el, R, GDT, ¿no es cierto? como habíamos dicho, entonces, vamos a, a trasear acá, y podemos ver, R, podemos mirar, R, C, P, más 30, y entonces, vamos a ver, que, los dos primeros bytes, que eran el size, es 57, y después el puntero, que sigue a continuación, que es este que está acá, es el puntero, ¿no es cierto? Y entonces, ahí tenemos los dos valores, el valor del size, que es 57, que es el que él va a guardar. Bueno, el mismo, WinDBG, tiene el comando SAR, son de los registros, y como está el registro GDTR, me puede, me dice esta dirección, que en realidad, no me dice el GDTR, o sea, GDTR sería todo, ¿no? Pero, bueno, el size no me lo dice, me dice la base, ¿no? ¿Qué es esto? El puntero FF80, FF4, FF0, es la base de la GDT, o sea, esto me diría, el puntero a la base de la GDT, o sea, que, eso está ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué pasa? Sigamos. Él mueve el size, dijimos mueve, ah, mueve la base a RDX, ¿no? Entonces, llegamos ahí, traseando, total, lo hacemos así, y entonces, en la instrucción anterior, movió la base a RDX, y vemos, con los registros, vemos que en RDX está esa dirección, ¿no? Que habíamos visto, FF, que es la base de la GDT. Y, bueno, ahora movió, mueve el size, en ACX, ¿no? Que es lo siguiente que hace, acá, mueve el size, a ACX, que es el 57, que lo va a mover a ACX, o sea, no necesito trasearlo, yo para esto, porque veo ahí, pero bueno, para mirar un poco. Entonces, ahora, espérenme un cachito, así vamos bien, ahí está, ahí está, movimos a ACX, o sea, que en ACX, el registro CX, la parte baja, está el 57, el Word este, 0057, es el size, de la tabla de la GDT, Es el tamaño, y el puntero, eso es lo que apunta, lo que guarda con ese GDT, lo guarda en una, en una especie de registro de 48 bits, o en una estructura de 48 bits, que en la cual es el size y la base, entonces, bueno, ya vimos, que él agarraba, lo que hacía acá, era agarrar el size, y lo guardaba en este size store, que puse yo acá, y después, al size le guardaba FFF, en el medio hace otras cositas, que ahora vamos a ver, que es lo importante, esto simplemente es el size, de cualquier manera, si agarramos el crackme, tenemos que abrir el, el IDA de 32 bits, ¿no es cierto?, porque el CME, el MINE, es de 32 bits, este, el CME, es de 32 bits, el ejecutable, si lo abrimos con IDA, y lo empezamos a reversar también, nos vamos a dar cuenta, que hace eso, que para chequear, si el driver está funcionando, vamos a, vamos a cargarle, que está existente, para que después lo hacemos completo, vamos a ver, esto es horrible, pero ya lo vamos a ver, más adelante, vamos a ver acá, que, le sacamos un montón de cosas, después lo vamos a reversar completo, le sacamos los bytes, todo, para que se vea más lindo, vemos que al principio, hace también el setProcessAffinityMask, que también es eso, que se setea el affinity, y lo pone, el hprocess, le dice, bueno, este proceso, este es el affinityMask, uno, igual que, el anterior, le pone el uno, para el procesador uno, y el getCurrentProcess, es el otro argumento, para que sea para este proceso, entonces, se tea la máscara, igual que hizo el driver, y después está dentro de esta función, donde vemos que, hace lo mismo, ese gdt, entonces nosotros podemos importar, la misma estructurita, que teníamos acá, la podemos importar, porque es lo mismo, esta, la podemos copiar de acá, la copiamos ahí, porque hace lo mismo, acá, la vamos a poner en localtypes, view, opsubview, localtypes, y entonces la vamos a insertar, gdt, lo vamos a copiar acá, para no tener que tipear mucho, y después le ponemos synchronize, y entonces la podemos usar, entonces hacemos lo mismo, y vemos que acá, este vará, está acá, la podemos poner que sea, del tipo, gdt, entonces, convertimos en estructura, y entonces vemos que, él agarra el size, primero hace gdt, y guarda en vará, que es gdt, lo mismo, lo vamos a renombrar, gdt, el gdt, bueno, lo guarda en, en esta variable, y después levanta el size, y lo chequea, si es fff, ven que lo resta con esto, si da cero, obviamente, si esto da cero, ctea uno, y, y bueno, si da uno, y si es 57, como antes, no va a dar uno, vemos que cuando sale, chequea eso, si no es cero, porque dio uno, viene y sigue, y si no va, driver no, el chequeo del driver, está hecho por el size, del, del size s, que le colocó fff, quería mostrar esto, para que se vea, en relación con lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el driver, ¿no es cierto? esto es, este fff acá, ese size, es el que chequea, ¿no es cierto? chequea, que la tabla de la gdt, sea de tamaño fff, fff, un word, y si es 57, como es el original, al hacer esa cuenta, le da cero, y se va, se va fuera, bueno, esta parte, más o menos, está clara, bueno, vamos a ver que, si apretamos R, vemos que estamos en kernel, y acá, el segmento CS, el que no sabe, bien lo que son los registros de segmentos, vaya a ver un poquito de, de, cómo funciona, como es un poquito de teoría, pero bueno, el segmento CS, es 10, ¿no? y sabemos, por otro lado, tenemos el dibujito acá, que lo copiamos, esta página, que está muy buena, para el que sabe, este Antonio Parata, blog bot, present memory, model and how, le copiamos, a ver, vamos a correr un poquito de esto, le copiamos la tablita, o sea, que el segmento S10, si lo dividimos, si lo miramos en bit, los dos más bajos, corresponden al, el privilegio, o sea, cero sería kernel, y tres, al final es user, el C, después el bit 2, corresponde a, a qué tabla es, ¿no? si es gdt o ldt, si es cero, en el caso nuestro va a ser cero, es gdt, y después el index, es el índice, en la tablita que está dentro de la gdt, o sea, como buscarlo dentro de la gdt, con ese valor, o sea, que si nosotros, por ejemplo, estamos ahora en kernel, y tenemos 10, tendríamos que ver, pasarlo a binario, vamos a pasarlo a binario con la calculadora, vemos 10, y vemos que el valor, es, este, ¿no? 10.000, ¿no? Entonces, vemos que, como estamos en kernel, el, vemos que el privilegio, es cero, cero, y después tenemos, TI, el tabl indicator, es cero, también, porque corresponde a la gdt, y después tenemos el índice, ¿no? Que es el que viene de bit 3 en adelante, el índice, en donde está en la tabla, o sea, ¿cuál es el índice en la tabla de la gdt? Y entonces, vemos ahí que corresponde al bit 3 en adelante, o sea, que si nosotros tenemos 10.000, tenemos que hacer, sería 10, sería el, el, 10, o sea, el pasado, sería 10 en binario, el cual, si lo pasamos a, a, como es, binario 10, tendríamos que ponernos acá, vamos a tipear, y eso vemos que sería, el hexadecimal 2, sería el índice 2, en la tabla. O sea, serían los bits de 3 a 15, hay que agarrar, o sea, suprimir los 3 más bajos, que corresponden a, como dijimos, al privilegio, y al, y a la, a qué tabla corresponden, en este caso a la gdt, y a kernet, y, los bits más altos, de 3 a 15, pasarlos a, a hexadecimal, y en este caso, es 2. Bueno, vemos que hay un comando, que se llama dg, que podemos ver los descriptors, vemos acá, la tablita, la gdt, perdón, entonces acá, vemos que, los dos primeros, no se usan, estos dos, no se usan, esto está reservado, y, el primero que se usa, es el que está, en 10, o sea, en 10, 10 bytes más adelante, de la base, que era, habíamos dicho, que estaba en rdx, y era, este valor, ¿no es cierto? O sea, que, si yo quisiera ver, el contenido del descriptor, de kernel, de este 10, que es el que tengo actualmente, podría hacer lo siguiente, agarrar, y, ver, lo que acabamos de ver, que el, el, byte, perdón, esto me está tapando acá, podemos hacer lo siguiente, vemos, que, el, 2, era el valor, que nos devolvió, los bits, del, correspondiente al índice, lo multiplico por 8, porque cada uno, de estos descriptores, es de 8, ¿no? Entonces, lo multiplico por 8, para ver cuál es, para que me apunte a cuál es, y, esto, me va a dar, el valor, este es cero, que es la dirección de memoria, donde comienza, el descriptor, de 10, ¿no es cierto? Y el contenido, es este, 2, 0, 9, que es el valor, que son los bits, que tienen, realmente, lo que está modificando, el driver, ¿no es cierto? Que después vamos a ver, es también, la estructura esta, dnt, kdgt entry, que si le ponemos la dirección, donde, supuestamente, está, que queremos ver, el contenido, nos va a mostrar, el contenido, y si apretamos bits, nos muestra, cada bit, que significa, ¿no es cierto? Hemos cero, uno, B, cero, uno, cero, cero, estos unos, son los bits, que va a cambiar, y eso es lo que nos importa, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va a importar, así que ahora vamos a ver, qué es lo que cambia exactamente, qué bit de esto, se está tocando exactamente, qué es lo que nos va a importar, porque es lo que va a cambiar, el comportamiento del, del programa. Bueno, disculpen que estoy pasando mucho, lo que pasa que, hago cosas, vuelvo, un pedacito, vengo y hago cosas, y sigo acá un cachito. Bueno, entonces lo que vimos que de la base, que teníamos en RDX, él le suma 20, y después saca el contenido, y lo pasa a RD8, o sea que está agarrando 20, 20 más adelante del inicio de la tabla de la GDT. Eso vamos a ver, que corresponde al, índice 4 de la GDT, si nosotros vemos, por ejemplo, hubiéramos podido pausar, corremos y pausamos el, el crackme normal, el crackme ahí, en el, hace un 3, después lo vamos a ver, vamos a ver que el CS, lo estoy mostrando así, para que vean que el CS es 23, ese 23, del CS, del 3DS, correspondiente ahí, si lo, lo puedo parciar con la calculadora, como hice antes, veo que el 23, de hexa, hexadecimal, 23, si lo pongo en binario, tiene, permiso de user, porque tiene los dos bits más bajos, o el 1 más 2, 3, o sea, el primer bit es 1, y el segundo es 2, 1 más 2, 3, después el 0, porque pertenece a la GDT, y después 100, o sea, el valor de la tabla, el valor del índice es 100, o sea, que si yo lo pongo acá, y escribo 100, en binario, 100, vemos que, corresponde a la hexa décima al 4, y si usamos la misma formulita, que usamos antes, con 4, está, o sea, el inicio de la tabla, más 4, por 8, que es cada una de las entradas de la tablita, vemos que me da, está usando, la entrada esta, que está en D0, que es 20 más adelante, de la base, recordemos que la base empezaba en B0, si resto, esto D0, menos este, resto estos dos, o sea, el que está trabajando, menos este, y le pongo un signo de pregunta adelante, vamos a ver que, me da 20, ¿no? 31 decimal, 20 hexadecimal, o sea, que él está trabajando con este, ¿no? con el que está en, en D0, este, entonces, y nosotros también podemos ver, con la, el tipo de la estructura, esta, ping, ping, podemos ver acá, que ya lo usamos, está por acá, acá está, podemos ver, los, los, bits, que tiene activado, porque el valor ese, que está ahí, el valor que está, este que está ahí, tiene bits activados diferentes, y eso es lo que a nosotros nos importa, que es lo que está tocando, y vemos que, si vamos a bits, vemos que, acá está, ¿no? DPL es 3, que es el, que corresponde a, a user, bueno, default big 1, granulidad, un montón de cosas que ya vamos a ver, qué es exactamente lo que toca todo esto, bueno, entonces él levanta este valor, ahora vamos a ver que levanta este valor, este, que acabamos de ver acá, ¿no? Este, este 0, este, este que está acá, lo va a levantar, ahora cuando tracemos nos vamos a dar cuenta, bueno, yo eso, tengo que volver a llegar ahí, porque, tuve que reiniciar, tuve que hacer varias cosas, pero bueno, vuelvo a poner el breakpoint, como había puesto, o sea, no reiniciar completamente, no reinicié la máquina, tuve que reiniciar, digamos, acá el winDBG, hacer otras cositas, o puedo poner el, o sea, las direcciones se van a mantener, simplemente pongo de vuelta el breakpoint, que acá está, entonces ahora, vuelvo a pararlo y arrancarlo, para que vuelva a parar, esto lo cierro, total no importa, lo hice simplemente para ver, que estaba trabajando en SSS, y entonces ahora, vamos de vuelta acá, y ponemos, stop, va a parar en el, en el breakpoint, y después le ponemos, start, y, va a arrancar nuevamente, entonces ahí paró, ahora seguimos, ahora seguimos traseando, como hemos dicho, y llegamos de vuelta, al SGDT, y ahora seguimos traseando, y vemos que, en RDX, está la, la GDT, igual que antes, RDX, el mismo valor, que teníamos antes, y ahora este valor, él le va a sumar 20, vemos que le suma 20, y entonces, ahora en RDX, tenemos, el valor ese que hallamos, correspondiente a, al CS23, ¿cierto? el índice 4 de la tabla, entonces, tenemos este valor, en RDX, y eso lo mueve a R8, ¿cierto? ejecutamos, y vemos que en R8, está el valor, ese, que, acabamos de leer, que veíamos que es el que corresponde, a todos los bits, que están prendidos, y que nos dijo ahí, la estructura, esto que corresponde acá, ¿no? los valores que tiene, cada uno de los, de los, de los bits estos, y, o sea, vemos que acá, por ejemplo, hay algunos que son, varios bits, ¿no es cierto? Algunos son un bit, y otros son varios bits, bueno, pero acá están los valores, no es necesario, volverse loco con eso, ahora vemos que eso, lo guardó en R8, y ahora, le suma 60, o sea, va a ser, otro más adelante, va a buscar otro, otra entrada más adelante, aparte de la 20, que ya lo guardó en R8, eso lo podemos ver acá, en el, vemos que, le sumó 20, lo guardó en R8, el, el, el valor, el valor que leyó de la entrada esa, y ahora, hace, o agarra otro, el 60, ¿no es cierto? ese 60, que es más adelante, lo lee, lo va a leer a R9, y lo va a guardar en este otro, ¿no es cierto? en este otro que está acá, entonces vamos a ver, que este, este corresponde, a otra entrada, ya después nos vamos a fijar, que, este, ahora lo vamos a ver, es que lo vamos a, a mirar un poquitito, bueno, le sumé 60, al valor que tenía en Rx acá, y le apreté, y le, hice la misma descripción de la estructura, RTG de dentro, y vemos que está todo vacía, así que no, por acá no hay ningún, es como una estructura vacía, recordemos que, él cambió el tamaño de la, de la GT, originalmente, era el 57, y lo puso como más, más grande, ¿cierto? si, si yo quisiera leer, por ejemplo, con, hay ciertos comandos, que no, o sea, este no, este sí funciona, pero, hay otros comandos, que son específicos de la GT, que están ahí, en la página, que no funcionan, porque, o sea, funcionan, si ya está cambiado, el size, a más grande, entonces, porque, esto está fuera, de la tabla, que era original, o sea, la original tabla, tenía 57, solamente de size, y ahora, esto está, le sumó 60, se fue afuera, o sea, que ahora, como el tamaño es más grande, yo, mirando la memoria, puedo ver, que está vacío, que es una entrada nueva, vacía, de la tabla más grande, que aumentó, bueno, entonces, está vacío ahí, eso, lo, levanta a R9, y lo guarda acá, entonces, vamos a poner, vamos a ponerle, R9, o sea, este otro, o pongámosle, store, de 60, 0x60, o sea, entrada 60 más adelante, lo ponemos ahí, entonces, ¿qué hace? Levanta este valor, esta máscara, estos bits, y lo hace and, con el que tenía en R8, y eso, lo guarda, en el, en este nuevo que tenía vacío, en el de R9, ¿no es cierto? Vemos que acá, no en el R9, sino que esto, guardó cero, que tenía ahí, pero, en la entrada esa, de 60 más adelante, guarda, el valor original, que tenía, la entrada original de 20, hecha and con esto, y este, qué bit es el que toca, o sea, qué bit es el que cambia, vamos a mirar, podemos trasearlo, podemos verlo, fijémonos, vamos a ver, que, ahora bueno, levanta R9, si vamos a ver, R9, es, todo cero, porque vimos que era esto, ¿no? todo cero, después, lo guarda en el store, acá, y, a veces pasa esto, que hay que brequear, después hace, and, de R8, con R10, o sea, R8, era el valor original, que había leído, de la entrada 20, o sea, que estaba 20 más adelante, de la base, y eso, hace and, con R10, que es el valor este, que, ahora, lo mueve acá, R10, con esto, ¿no? Si ahora yo me fijo, R10 tiene, ese, F, BBBB, entonces, ahora, después de hacer and, R8 va a quedar diferente, y lo va a guardar, o sea, va a tener una nueva, una nueva, en la nueva entrada, esa que él creó, ahora está poniendo el valor, que tenía la otra, pero cambiado, ¿no es cierto? O sea, hay un bit que cambió, vamos a ver, cuál bit es el que cambia, fijémonos el valor que, este, fijémonos este valor, y vamos a ver, en la calculadora, cuál es el bit que cambió, vamos a ver acá, pongámoslo, hexadecimal, paste, ah, porque no, no le gusta, la H, y, ah, sí, puede ser que así le guste, esa decimal, ahí está, vemos que, si vamos a mirar, todos son unos, menos este valor, el 54, lo está poniendo a cero, o sea, está dejando todo como estaba, porque al hacer and, los que son unos, quedan como estaban, y el bit, el bit 54, te lo pone a cero, ese es el bit que está cambiando, igual, nosotros no necesitamos matarnos mucho, porque una vez que, que ya hizo el and, podemos guardarlo en RDX, de vuelta, lo guardamos ahí, bueno, estamos por acá, bueno, esto a veces pasa, es molesto, no, bueno, la cuestión que en RDX, que teníamos, este valor, acá, o sea, en RDX, que vimos esto, no, acá, estas, eran entradas, que eran todos ceros, acá, lo hicimos, con este, espera que lo busco, ¿dónde está? acá está, este, esta era la entrada, que acaba de cambiar, no sé, que estaba todo vacía, y ahora, vamos a ver cómo está, vamos a ponerlo acá, de vuelta, y vemos que ahora, si vemos bits, ah, pero todavía no la guardo, todavía no la guardo, vamos a ver, volvamos a, donde estaba el código anterior, esto a veces pasa, cuando te, cuando te vayas kernel, porque es medio molestito, el asunto, veamos, un minutito, que llegó hasta donde estaba ahí, sí, acá había cometido un error, porque, él le suma 20, y después le suma 60, vemos que primero le suma 20, y después le suma 60, o sea que, desde el inicio, es 80, o sea, este RDX, el inicio, más 20, y después, vuelve a sumarle 60, sería 80, entonces ahora, por eso me daba mal, entonces ahora sí, si yo le sumo, al inicio, 20 más 80, que es esto, es la base, donde comienza la tabla, la GDT, más 20, más 60, digamos, más 60, más 20, me da 80 en total, y me da esta dirección, y esta dirección, en total es 80 del inicio, y esa dirección, si me fijo ahora, es donde guardó, bits, guardó, todos los valores, que, modificó de R8, ¿no es cierto? esto, si me, si lo que ahora tengo que hacer, es compararla, con la original, donde leyó, antes de hacer el AND, y ahí vamos a ver, exactamente, qué es lo que cambió, bueno, ahí está, ¿no? esta es la de ahora, la que cambió, la que es más 60, vemos que es, este valor, es el que sumaba, 20 y 60, en total 80, es este valor, y estos son los bits, que tiene ahora, y el original, el que había leído, antes de hacer el AND, era este, el que era más 20, ¿no? directamente, era el, el valor, la base más 20, y ahí hago, el dt, y me da esto, vemos que, o sea, comparamos, cada uno de estos valores, 0, 1, B, 3, 1, F, 0, 0, 0, y vemos que acá, hay, un valor cambiado, este default big, está 0, y acá default big, está 1, ese fue lo único que cambió, vemos que tocó eso solo, porque es el único bit, exactamente, que, que realmente, cambió, de todos, el default big, ahora tenemos que ver, qué es eso, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a buscar, el default big flag, este, que acá que toca, vemos que representa el tamaño, el operand size, o sea, 16 bits, o 32 bits, si está seteado, el tamaño de los operandos, es 32 bits, si no, es 16 bits, bueno, entonces vemos que eso es todo, lo que hace el driver, cambia el default bit, de un descriptor, después vamos a ver, cómo afecta al ejecutable, o sea, cambia, lo cambia, o sea, agarra un descriptor de 20 este, le hace un AND para, para cambiar el default big, y o sea, y ese valor que tenía guardado de esa tabla, lo, lo tiene acá en F8, en R8, lo hace AND con esto, le cambia el default big, y lo pone en RDX, que es otra entrada más adelante nueva, en la GDT, que la creó, y nada más, después el eje de T carga, de vuelta a la GDT, no tiene mucha importancia, o sea, cambia la carga, guarda todo, lo que estaba en GDTR, lo guarda en la GDT, o sea, es lo contrario de ese GDT, del GDTR, lo carga en la GDT, o sea, uno, es save, y load, este save, y este es load, este lo guardo acá, y ahora este lo carga de vuelta, o sea, que eso es todo lo que hace, solamente cambia un bit, nada más, y después cuando termina, vemos que cuando hace un load, hace lo contrario, agarra, y agarra lo que estaba guardado, el store, en el R8, y vemos que, a la base que está en RDX, le suma 80, y guarda, el valor que tenía original, y lo vuelve a, como es lo vuelve a, a poner a todo a cero, que el store de 60, estaba todo a cero, y en realidad sería, store de 80, esto no, porque es 20 más 60, pero bueno, esa nueva entrada, que estaba a cero, que estaba guardada ahí, recuerden, que lo botíamos acá, en driver entry, en from entry acá, que en realidad, este es store de 60, porque vemos que, es store de 80, porque es 20 más 60, este sería store de 80, vamos a cambiarlo, porque si no van a decir, este está dormido, y no se dan cuenta, bueno, store de 80, entonces ahí guardó, esos ceros que tenía, y entonces cuando sale, en el upload, acá en from unload, lo que hace es restaurar, en el store 80, agarra, tenía todos ceros, lo pone ahí, y en RDX, que es la base más 80, pone los ceros esos, y toda esa entrada que creó, la anuló, y también el size, que tenía, lo vuelve a guardar, vemos que levanta, vuelve a cargar la SGDT, y el size, que tenía, guardado, antes, lo tiene por ahí, size store acá, lo levanta a CX, y lo vuelve a poner, en el size, o sea, que había guardado, original el 57, lo vuelve a pisar, el FFE que está acá, y lo termina, lo vuelve, o sea, restaura todo, como estaba antes, o sea, que esto es cambiar, un bit, y, volver a lo que estaba antes, eso es todo, con respecto al driver, ahora vamos al ejecutable, esta es la parte, que murió el muchachito, bueno, acá estamos en el ejecutable, vemos que al principio, bueno, guarda la cookie acá, esto se puede renombrar a cookie, podemos, si quieren, pulsar el de compilador, igual acá mucho no les va a servir, lo tenemos acá, en esta parte si va a servir, pero en lo otro no, o sea, que lo ponemos, que se sincronice con esto, y entonces ya vemos que acá, bueno, la cookie nunca la muestra, porque no es parte del código nuestro, ves, así que ahí está cookie, eso no te lo muestra acá nunca, y bueno, después llama a setProcessAffinity con 1, y el currentProcess para poner el procesador 1, y después llama a esta función, que como vemos, acá podríamos ponerle check, o driverloader, podemos ponerle driverloader, y driverloader, perdón, vamos a ponerle is, disculpen que estoy medio fuera de, es un día feriado, entonces estamos ahí, medio descansando, medio en joda, pero bueno, y driverloader, entonces esta función llama así, driverloader, como vimos, bueno, levanta, otra vez lee la, lee la, la, la gdt, y lo guarda ahí en gtr, esto lo guarda en esta variable, y después agarra el size, bueno, me muestra el maceto, que ya me está cansado, me levanta el size, que en este caso, si está cargado el red, va a ser FF, si no 57, lo resta acá va a dar 0, se ctea si es 0, o sea, que esto lo pone a 1, si esto da 0, lo pone a 1, es solamente da 0, si este es X, fue FFF, hace AND con 1, o sea, que queda 1, y, o sea, devuelve 1, si el size es FFFF, y si el size es cualquier otra cosa, o 57, como tenía, me va a dar 0, o sea, que esto, y driverloader, o sea, que si el driver está cargado, me devuelve 1, y viene acá, y si no, va a ir a, a esta parte que está, acá, queda un poco encoloradito, bueno, y después tenemos acá, algunas cosas, ¿no? tenemos, bueno, el valor que nos da este parámetro, es el gimme de key for the following, lo saca con la función getTickCount, y lo guarda acá en el IPparameter, o sea, ese es el valor que nos muestra, o sea, que nos imprime, que calculemos con ese valor, digamos, hagamos un keygen, con los valores que él nos tira, ¿no es cierto? Si este getTickCount es random, o sea, que acá un valor random va a poner el IPparameter, y lo va a pasar en el contexto del thread, que va a estar ahí, ¿no? que ese va a ser el parámetro del thread, y la dirección de inicio del thread es esta, que le podemos poner start, start thread, start, thread, thread, bueno, no me está, hoy no estoy en mi día, les digo, start thread, ahí está, ahí está el thread, entonces ahí iría a arrancarnos a esto, que se ve feo, bueno, acá empieza la parte fea, ¿no es cierto? listo, el thread, arranca con el argumento, creation flag 4, este create thread, si nos vamos a ver a, como es a mcdn, podemos ver, mcdn, create thread, vamos a ver, vamos a ver, que es tres funciones, que, vamos a ver, parameters, creation flag, el 4 es create suspended, ¿no? este es el que, o sea, que se crea suspendido, o sea, que se crea suspendido, y después, lee el context, de ese, de ese, de ese, thread que creó, y le cambia el cs a 83, el cs, cs es el 83, o sea que, él supuestamente tendría un cs ahí, en el context de 83, igual ese cambio no se hace inmediato, ni se va a ver tan fácil, pero hay que tenerlo en cuenta, o sea, eso va a pasar en un momento, pero, o sea, el context, no significa que vos, pones cs, y ya el, el, en ese mismo instante, el, el, el cs cambia a 83, pero bueno, pone el cs 83, hay que tenerlo en cuenta, después setea de vuelta el context, y hace resume thread, con lo cual vamos a ir a, el código ese feo, que está ahí, que acá, vemos que pasa esto, y acá vemos un red f, ¿no? red f, sabemos que es un, un return, de la época que había, que se utilizaban los, los, estos, estos, cuando no era la memoria plana, ¿no? y entonces había que usar, el, el, este 83, pertenece al, al cs que va a tener, digamos, el, el nuevo segmento, y el, se calcula, ¿no? con este, con este valor, que sería el, el offset, el offset más el, el nuevo cs que va a tener, era la CRDF, o sea, saltaría esto, 83, dos puntos, y, esta parte de acá, ¿no es cierto? 46, 2, 10, 10, con la, con la cálculo de estos dos, saldría el, a dónde saltaría, no es muy difícil, o sea, eso no importa tanto, pero veamos qué pasa, si yo, me fijo abajo el código, vemos acá, código, ¿no es cierto? acá vemos pedazos de código, cosas raras, que yo, bueno, ahora voy a, tendría que ponerlo como estaba original, porque acá ya está arreglado, ¿no es cierto? esto ya está medio arreglado, yo ya lo, lo arreglé, pero, vamos a ver cómo era original, ¿no es cierto? vamos a hacer control Z, lástima que voy a perder todo lo que hice, bueno, voy a perder lo que hice acá, en esta parte, ¿no? lo importante es ver eso, eso es lo importante, después cuando devuelva, vamos a ver que cuando salga, getExitCodeTread, va a devolver el valor, el exit code, que es el que va a comparar con el parámetro, con el parámetro que él pasó, y ahí, vamos a hacer, va a ir directamente a correct, o a keep trying, o sea, acá, lo que importa es el valor que sale del thread, o sea, el valor que sale del thread, tiene que ser igual al valor que él me pasó ahí, en el getTickCount, eso es lo importante, toda esta otra parte no importa nada, así que, voy a ir control Z ahí a, al start thread, para que se vaya para atrás, y, volvamos, o lo puedo cargar de nuevo, total, es lo mismo, lo voy a cargar de nuevo, así empezamos, desktop, hang me mine, a ver, dónde estaba, acá está, cm, 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 e, .exe, la abrimos, qué lenta que está esta máquina, lo que estoy, a ver, right, lo que estoy haciendo varias cosas a la vez, está muy lenta, bueno, lo carga, vamos a ver cómo era exactamente esa función, ahora, bueno, algunas cosas, vemos que ahí quedó como era original, así es como se ve original, o sea, que primero tenemos esta parte, esto que es un código acá, otra parte, otro código feo acá, y hasta que llegue al red, bueno, entonces, qué es lo que pasa, si yo pongo un break por acá, va a parar, ¿no es cierto?, puedo poner un break por acá, va a parar, eso lo puedo hacer en el, recién lo hice, y me fijé, ¿no?, el cs que tenía ahí, y, para, ahora el problema es, después de esto, o sea, cuando, cuando, se ejecuta el red f, en realidad, va a buscar el cs este 83, en la tabla de los descriptores, que después nos vamos a, vamos a hacer el cálculo, a ver cuál es, si es realmente el que el nuevo, que él creó, ese en la tabla, y entonces, esto, si él le cambió el default big a 16 bits, esta parte que continúa acá, se va a ejecutar como si fuera código de, o sea, con los operandos de tamaño de 16 bits, y, aparte de eso, tiene como, como, cosa rara, ¿no?, que tampoco te va a parar en ningún breakpoint acá, porque, si uno se pone a fijar, ¿no?, en los manuales, no para en breakpoint, esta parte, está bueno para ocultar así, código que se ejecuta, se ejecuta, ¿no?, se ejecuta todo, pero no, no lo podés manejar acá al devagar, por lo menos, yo intenté con, con todos los devagar que tenía, poniendo breakpoint por acá, no para de ninguna forma, en las partes, o sea, vuelve a parar acá, porque ahora vamos a ver que esto salta, del cs original, al cs cambiado, después al cs original, y al cs cambiado, o sea, va haciendo como salto, o sea, yo puedo poner breakpoint acá, para, pongo breakpoint acá, para, en las partes que cambió el cs, al que tiene el default bit cambiado, ahí no, esta parte no para, es una buena forma de, de ocultar código, ni siquiera creo que los antivirus lo puedan detectar, porque no pueden ver nada de lo que pasa ahí, pero el problema es que tenés que tener un driver, ese es el tema, o por lo menos un driver vulnerable, que te permita hacer los cambios esos que hizo el driver, que es un, es un flag, un bit solamente, es un bit que tenés que cambiar, cualquier driver que te permita cambiar un bit, te permitiría hacer este tipo de trapisondas, que obviamente están buenas, porque acá, no te para de ninguna forma, o sea, yo te digo que, pasa como el hambre caído, lo podemos ver, si quieren, acá en el, en esto, en el x64, vamos a verlo un minuto, vamos a correr esto acá, total, esto ya está, vamos a limpiar los breakpoints, vamos a correrlo, entonces, ¿qué pasa? vamos a abrir acá, y vamos a abrir el x64, como hicimos acá, el de 32 bits, porque esto es de 32 bits, y entonces vamos a agarrar, vamos a correrlo acá, vamos a correr esto, bueno, ahí está, y vamos a poner un breakpoint, en el push vp este, que es el que está, en la función del thread, ¿no es cierto? entonces llegamos hasta ahí, perfecto, entonces vamos traseando, vamos traseando alegremente, pip, vamos acá, podemos trasear, vamos traseando, y acá cuando llegamos al red, vemos que, sale ahí de esto, llega hasta acá, si queremos seguir traseando, vamos traseando por acá, vemos que no pasa nada, ya salió ahí, no hace nada acá esto, podemos llegar acá hasta el red, no sé, poner un breakpoint acá, a ver qué pasa, vamos a darle, y vemos que ya llegó, a donde te pide, que pongas la solución, o sea, salteó toda esa parte del código, y llegó acá, y salió, o sea que no, no, podemos probar con breakpoint memories, vamos a llegar hasta acá, de vuelta, vamos a llegar hasta ahí, podemos poner un breakpoint memory acá, esta parte, following down, select address, son estos bits, vamos a poner un breakpoint memory acá, a ver si para, qué sé yo, hasta el, 9090, hasta acá, son estos bits, o por acá también, breakpoint, memory on access, y, on memory execute, podemos poner, a ver si para, vemos que pasó de largo, como alambre caído, llegó hasta acá, otra vez, no pasó nada, no paró, vemos, o sea, es difícil ver, cuál es el código, que está ejecutando, porque realmente, no para, vemos ahí, qué quieren hacer, cambiar los bits, cambiar los bits, sí, no va a parar, no va a ser excepciones, no va a generar excepciones, acá, podemos cambiar estos bits, acá, following down, select address, podemos cambiarlo acá, vamos a llenarlo con cc, binary, fill, vamos a poner todo cc, bueno, seguimos, llega hasta ahí, no le da 5 de pelota, nada, o sea, pueden probar todo lo que quieran, hardware breakpoint, breakpoint, el que quiera, y ahí, mueren todos los, acá murió el muchachito, y muere como, en cualquier forma, quieren poner breakpoint, hardware breakpoint, pongámosle, breakpoint, hardware execution, podemos poner acá, qué sé yo, breakpoint, hardware execution, vamos a ponerle, no pasó, nada, pasó de largo, con malambre caído, obviamente, está buena esta protección, está buena, porque, realmente, no, no podés saber cuál es el código, ahora, cómo hacemos nosotros, o sea, hay varias formas de solucionar esto, o sea, esto tiene varios problemas, para sacar el código, estáticamente, pero lo vamos a solucionar, o sea, primero sabemos esto, que el argumento este, a EAX pasó, EBPMA más 8, va a ser el argumento, eso sí, lo podemos ver en el, acá, que, lo cerré, que NAX va a tener el valor, que me está pasando, digamos, de, ahí, ¿no? Vamos a ver, vamos a pasar acá, EAX tiene el valor, 1A570A, y si me fijo en la, en la consola, 1A570A, ese es el valor, que va a empezar a operar, que está en EAX, y a partir de acá, va a operar con eso, y el valor que me devuelva, acá en el red, va a ser el que compare, podría poner un break, poner el red, y sacar el valor que va a comparar, pongámosle, pero no sé qué hizo en el medio, acá el tema es hacer un keygen, si yo llego hasta ahí, ¿ven? Igual, no, no, a ver, 98, 98, no, queda ahí, ¿verdad? ahí llegó al red, bueno, sería este, ¿ven qué podría ser? Acá, con esto, esta forma, lo sacaríamos, digamos, sin saber qué es lo que hace, ¿no? Creo yo, vamos a ver si es así, pongámosle el valor ahí, no, este no, era, 1, 1, 4, 87, 44, 58, correct, bien lo que dijo correct, ¿no? Bueno, o sea que, ahí tendríamos el valor, pero acá el problema es hacer el keygen, saber qué es lo que hace en el medio, porque sí, ahí pongo un break, pongo cuando vuelve, y sí, hace el keygen, que no puedo hacer un keygen, podría sacar el valor, que por supuesto, también puedo poner un break, poner la comparación, ¿no? En la comparación, que eso es lo mismo que poner un break, poner la comparación, si yo vengo acá, en esta parte, pongo un break, poner la comparación, lo que compara acá, este exit code con el parámetro, y saco el valor de exit code, y es lo mismo ponerlo en el, en el return del thread, que ponerlo acá, o sea, eso no es ninguna gracia, no tiene ninguna gracia, ese no es el tema, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Dijimos que, los tamaños, acá es como si ejecutara código 16 bits, ¿cierto? Entonces, podemos hacer un segmento de 16 bits acá, decirle a Ida que me tome esto, a partir de 40102A, como un segmento de 16 bits, vamos a ver que no sale, yo intento, y después, acá en 401041, sería de vuelta de 32, o sea, que sería, de 40102A, lo voy a anotar acá, hasta, 401041, hago un primer intento, a ver qué pasa, hasta 401041, o, o 40 sería, ¿no? uno menos, sería de 16 bits, entonces, ¿cómo hago? voy a poner a donde dice, view, o, versus view, segments, acá, y le puedo decir, bueno, agregame un segmento, era desde, vamos a ponerle, PP, y le vamos a poner, que sea, de 4010, era, 2A, 40102A, a ver si funciona esto, 2A, ahí está, 42A, hasta, el final, que es, 401041, parecería, ¿no? 401041, después vemos, y le ponemos que es de 16 bits, bueno, sí, entonces, me quedó ahí el código, que si lo pongo como sea ahora, me va a mostrar, el código que está haciendo, ¿no? es este, vemos que, él hace estas operaciones, o sea, este, el AX que teníamos, lo mueve de X, lo pullea, ahora uno dice, ¿cómo puede ser, que si estamos en, modo de 16 bits, usa los registros de, estos AX y CDX, ¿por qué? ¿qué pasa? si vemos acá, los bytes, vamos a ver, que utiliza el byte 66, y el byte 66, en este modo, de compatibilidad, tenemos por acá, algo que acabamos de ver, acá el manual de AMD 64, te dice que, cambiando el, el 64 bits, bueno, lo mismo, utilizando el, acá te dice, el bit de, el descriptor, se puede cambiar, el significado de 66, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el, ese 66, es el prefijo de legacy, legacy prefix, entonces, ¿qué te dice? Cuando vos estás en el, modo, de 16 bits este, ¿no es cierto? el, si estás en 32, el, a ver cómo era esto, esperen, déjame ver, en 32, acá, en 32 bits, en compatibility mode, el, a ver, pero yo lo había visto esto, claro, en, si estás en 16 bits, en compatibility mode, 16 bits, los operas, el, utilizando 66, pasarían a ser de 32, lo mismo acá, el, no sé, legacy mode, no sé cuál es esto, ponéle el que vos quieras, el de, en 32 bits, también, o sea, perdón, estás en 16 bits, ahora, en este, o en este, y entonces, cuando usase el 66, el prefijo 66, pasaría a ser, el, los operandos de, de 32, este 16, o este 16, o sea, que, ese 66, que el 64 bits, nos dice que usamos, digamos, cuando utilizamos el 66, nos está diciendo, usa, Word, por ejemplo, el, por ejemplo, move, AX, CX, si usamos el 66, en vez de move, RAX, RDX, acá, lo que significa, en este modo, es que los registros, se van a tomar, de 32, o sea, que, si yo le saco el 66, me va a poner, move, AX, EDX, pero dejándole el 66, lo que va a hacer, es que, los va a utilizar, como 32, total, está en 32 bits, en el procesador, esto está todo cumplido, en 32 bits, es como un modo, de 16 bits, dentro de 32, y entonces, se ejecuta esto, mueve acá esto, esto, y asesor, el valor que entró, con esto, ahí ya podemos ir haciendo el GEN, y después vuelve, a saltar otra vez, al CS23, que es el original, donde, hace este otro pedacito de código, y vuelve a saltar otra vez, o sea, vemos que este es el código normal, acá se puede poner un breakpoint, y seguir acá, traseando hasta acá, y acá tenemos otra parte, también, que es el código de 16 bits, que sería, 4010.4F, este, 4010.4F, hasta 4010.61, entonces, agregamos otro descriptor, otro, perdón, otro segmento, ya se me sale cualquier cosa, PP2, y le ponemos, start address, le ponemos esto, 4010.4F, y el final, sería, 4010.61, 4010.61, 61, y entonces, le ponemos 16 bits, y ahí va a ser, otra vez, otro pedazo de código, que, cuando lo apagamos, lo apretamos C, vemos que, acá no tiene 66, vemos que, como no tiene 66, acá tuvieron 66, esto sería mover 7 a, a SX, como no lo tiene, es mover 6x7, sería el código de 16 bits original, un par de knobs, después hace este roll, y después, otra vez, vuelve al modo normal, o sea, son pocas operaciones que hace, vuelve al modo normal, con push 23, y a 4010.62, en el modo normal, cambiando CS, otra vez a 23, al CS normal, y ahí ya sale, hace, bueno, hace roll, roll de edX con 2, sorea, el valor que entraba con ese edX, y sale, o sea, que estas cuentas, son las cuentas que, del Keygen, o sea, que tenemos que copiar este código, y de ahí sacamos el Keygen, ahora lo busco, bueno, ahí tenemos el código, mueve el valor de este n, que es el que, vas a tener que entrar el que él te pide, lo mueve de edX y a edX al principio, y después copiamos el código, lo puyea, lo popea a sx, lo sorea de edX con este valor, lo suma, mueve a cx el 7, hace roll, hace roll, lo sorea, y lo devuelve a edX, o sea, este sería, esto que está acá, sería el, el Keygen, ¿cierto? Algo sencillo, que no nos va a matar, ni hacerlo, porque copiamos el código que está ahí, abrimos el n Explorer, y ponemos ahí cmd, entonces, ahora corremos el Keygen, console application, no, ahí se cualquiera, bueno, tenía que ser exe, ¿no? qué desastre, bueno, en un minutito, oh, bueno, vamos de vuelta, acá, cmd, déjame trabajar Windows, cmd, ahí está, entonces, vamos de vuelta, con console, ahí está, console, ¿dónde estamos? ah, porque acá, esta porquería, que se abrió acá, claro, tenemos que ir acá, donde dice, release, y acá está, me confundí de, de pata, salgamos de acá, cd, y ahora sí, console application exe, entonces, ahí se queda esperando, porque, no sé qué mierda pasa, porque esto, es medio, pero la puta madre, no me deja trabajar, esta porquería, bueno, esta mierda, que pide ahí, dismisa, y bueno, anterior número, entonces yo corro, otra vez el, ahora lo corro, suelto acá, para que se vea mejor, el, programa, voy a donde está, el, el programita, acá, el folder, lo corro, y el número que me, me dice, lo pongo ahí, en el, en el, en el, numerito, que lo tengo acá abajo, en la máquina principal, esto se lo pongo ahí, y me dice, que este es el serial, vamos a ver si funciona, ¿por qué no? ¿qué me pasó? ¿alguna macana hice? si ya funcionaba, ¿alguna macanita hice? por ahí copié mal el código, o algo, vamos a ver de vuelta, eso es el windows, que se está chequeando, lo que estoy ejecutando, seguro, esa mierda, bueno, volvamos ahí, vamos acá, vamos de nuevo, 2, 5, si no, alguna macanita hice, porque ya funcionaba, pero bueno, ahora lo vamos a ver, si no le ponemos un break, pues ni enseguida, vamos mirando, correcto, ahí está, alguna pavadita, que cambié el código, bueno, ya está, bueno, listo, así que, ese es el keygen, el famoso keygen, si había hecho acá, es lo mismo, porque el mubo es x acá, este es 0,7, no sé, por ahí, alguna pavada que hice, bueno, la cuestión es que, este es el keygen, el código que se puede ver, y el tema está bueno, porque, como vemos, es difícil de seguir esto, ¿no? es algo que, si no lo haces estáticamente, te va a guiar, no podés, así que, bueno, qué sé yo, esto, yo creo que está bueno, y, bueno, la verdad que lo felicito a, lo felicito a, como es, al autor, que lo pusimos acá, tenemos, por aquí, a micrón, lo felicito, está bueno, quizás, hoy no estoy en mi mejor día, porque es feriado, y estoy menos con la cabeza, en otro lado, que nada, pero bueno, la cuestión es que, por lo menos, practicamos un poquito, apretimos un poquitito, y el que quiere ver, algo más de la Global Descriptor, fíjese que hay páginas buenas, acá tenemos esta, de, BCDO Tutorials, Windows Address Translation, acá hay otra, está Antonio Parata, la que le mostré, fíjense que, pueden pararlo ahí, y fijarse en el link, y, bueno, con esas, y bueno, también está, lo que es la instrucción SGDT, y bueno, como todo, todo es cuestión de probar, todo es cuestión de seguir, nadie es experto de nada, todos somos, los que intentamos, seguir adelante, de alguna forma, remar, para tratar de sacarlo, es verdaderamente, difícil, porque no podés trasear, y la gente que no tiene experiencia, en reversión estático, te va a costar un poco más, pero bueno, ahí funcionó, y espero que, les se diviertan, o que por lo menos, saquen algo, viendo, el video, chao. y la gente que no tiene,